Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. No es la primera vez que hablamos de la comodidad de este canal. Sin ir más lejos, hace poco en aquel programa, cuando llegamos a los 10.000 suscriptores, venía yo a decir que no son demasiados, teniendo en cuenta que el canal lleva casi 5 años abierto. Y entonces más de uno de vosotros dabais con la clave. Resulta que cuando cada cual entra a internet, entra a Youtube, se asoma a esta ventana, pues va buscando determinada cosa. Lo podrá encontrar, no lo podrá encontrar, pero desde luego que hay donde encontrarlo, desde luego, porque hay un sinfín de ventanas por las que asomarse. Entonces al final, pues veníais a decir esto, es que la persona que acaba siendo seguidor de este canal, va buscando algo en concreto muy exclusivo. Y al final, pues viene a dar la razón a los que decíais esto, el hecho de que poco a poco se va viendo la calidad de los seguidores de la comunidad de este canal. Sin ir más lejos, el jueves, el jueves estuvimos haciendo radio. Estuvimos en una emisora de radio y concretamente hay un seguidor de este canal, que tiene un estudio de radio, Chuxman, sin ir más lejos. Y entonces me invitó a ir para allá, a hacerme una entrevista. ¿De qué es tu programa de radio? De rock. Digo, hombre, no sé si voy a encajar exactamente ahí. Y me dijo, no te preocupes. Primero porque ya me encargo yo de que encajes. Y segundo porque ya están acostumbrados a que les metamos un poquito de temas interesantes a parte de la música rockera. Pues el caso es que fui para allá. Y tal y como decía Chuxman, pues la cosa estuvo bastante bien. Estuve como en mi casa, me lo pasé como hacía mucho tiempo. Hacía tiempo que no me movía, que no hacía televisión ni radio. Y la verdad es que se echaba de menos. Gracias Chuxman por aquella invitación, que creo que se volverá a repetir, según me decías. Y claro, los que estábamos allí, pues ya vimos de qué trataba. La audiencia pudo ver de qué trataba. Pero me ha parecido interesante que vosotros también pudierais escucharlo el que tuviera curiosidad. ¿Por qué no? Porque a fin de cuentas, el programa iba sobre una entrevista que me hacía Chuxman. Por lo tanto, la entrevista era a Miguel Noche como conductor de este canal. Y al final, pues sí, es un tema que más de uno, pues a lo mejor queréis oírlo. Por lo tanto, digo por qué no. Y bueno, pues pondremos un enlace en la descripción. Para todo el que quiera echarle un vistazo. O mejor dicho, echarle un... no sé, como se diga. Oírlo, en definitiva. Pues ahí lo pondremos en la descripción. Nada más, el programa de hoy era para contaros esta pequeña anécdota. Para dar las gracias a Chuxman desde aquí por la experiencia del pasado jueves. Y nada, deciros que el programa de hoy, más que un programa, ha sido esto solamente. Una invitación a que escuchéis este audio. Y nos ha quedado tan corto que yo creo que adelantaremos el siguiente. Lo haremos en un par de días. Muy bien, pues... Si me quieres dejar tu opinión, como de costumbre puedes hacerlo más abajo. Y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.